1, 2, 3, 4 ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasará mil horas en la ventana Y se le acabará la voz llamándote ¿A quién? ¿A quién? Si no soy yo, me miro, lloro en el espejo Y me siento estúpida, ilógica Y luego te imagino todo regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que puse ¿A quién? ¿A quién? Lloro y me siento estúpida ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Sufro, te añoro Ay, niño lindo, por mí yo lloro, papá Ay, yo lloro, papá Estoy solo, papá Estoy muriendo, papá Estoy muriendo, papá ¿Ahora quién? Si no soy yo Miro, lloro en el espejo Y me siento estúpida Y luego te imagino todo regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma En mi alma hasta el beso que pudo ser Te quiero así, delicioso y sospechado Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Porque el amor Cuando es verdad sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se me asciende en llamas Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, oh, me endulza, me encanta Arriba, palmas Cha, cha Como te quiero Ay, como te adoro Ay, de grito lindo Tú eres mi tesoro Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Arriba la mano Arriba, arriba Vamos a gozar la vida Que la vida La vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a soñar A reír Oye, quería salsa Salta lo que hay Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la